Un besito, un besito con calma, dame un beso en tu mundo, que me llegue a la paz Dame un beso más en mi boca otra vez, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Besame, y los brazos en tus ojos, besándome otra vez, suavemente Besame, y los brazos en tus ojos, besándome otra vez Suave, y los brazos en tus ojos, barrol, barrol Suave, los návios mueron, suave es secreto, suave los besos y besos espacios Encuentro suave, beso suave, suave, es lo que anhelo, suave, beso tuyo, suave, es lo que quiero. Encuentro suave, beso suave, beso suave, trato de escaparme suave.